pues salimos ya de la zona como sabéis como recordaréis de esta zona que se habían hecho como un refugio esta gente bajo las profundidades y bueno salimos por los pelos pero salimos eso es lo importante estuvo bien porque bueno estuvimos en tuvimos haciendo un poquito la aventura con sam y encontramos un nuevo tipo de infectado que es ese que se parece al chasqueador pero no está quieto sino que va se mueve muy deprisa así que nada aquí aquí seguimos por cierto buenas tardes a todos que yo arranco y no digo nada estamos en un nuevo capítulo desde last of us parte 1 con nuestros amigos veamos cómo rodeamos Henry, Sam y por supuesto él y Joel el camino él ya empieza a estar orgulloso vale pero cuidado voy a embestiar un poquito voy a subir aquí ya es una rata como era este sitio sin infectados no puedo ni imaginar pues hombre un poquito igual que ahora pero más limpio pero bueno el mundo está un poco podrido en general mira coño me pega un susto pero es alguien es alguien del equipo vamos a pillar todo lo que podamos que realmente después de la zona está en la que nos encontramos ahora pues nos salió bastante bien la verdad estoy muy contento de como lo hicimos pero claro un poco de munición gastamos claro que menos parece que en el piso de arriba hay algo cuidado cuidado porque se va he visto algo aquí vamos a investigar aquí arriba también no sé no parece que haya nadie una nota me gusta mucho que también encontremos siempre notas que un poco vas haciéndote a la idea de lo que le pasó a la gente en los sitios en los que vas otra noche y otro tiroteo se veían los destellos de los cañones en las ventanas de Carson me quedé toda la noche despierto con toda la familia en una habitación no creo que nadie durmiera nada es solo cuestión de tiempo el que los saqueadores irrumpan en nuestra casa tenemos que irnos de aquí ese hombre famélico volvió a acercarse a nosotros nos dio más balas a cambio de algo de nuestra comida se invitó a unirnos a él en un escondite dice que es seguro sobre todo que está bien oculto dijo concretamente que era fácil de defender y que la única razón por la que confiaba en mí es que tengo hijos a esto enlaza con la carta que encontramos en el búnker este que decía que les iba a invitar y se fueron con ellos esta es la casa al final no fue una buena idea claro esta es la casa de la familia en la que se fue a vivir en el búnker del que acabamos de salir hostia que bien llevado que bien traído todo como se va enlazando las historias no veo que de esto sí que estoy lleno de cosas que podemos hacer mira bien está bien por aquí cogemos esto a ver si hay algo aquí a esto ya está visto y hemos estado ha sido una auténtica locura le ponen símbolos aquí como os encontrasteis parece que os lleváis bien sí bueno ahora lo mangoneo ahora lo mangoneo dice pero bueno él que bueno se están haciendo amigos tengo un arma si saqueas te disparo dispararé a matar bueno se había puesto aquí un poquito de como de avisos para mantenernos a raya que genial no recuerdo mucho pero sí que vivía en un barrio igual que esto por dice se llama la enfermedad esta barbacoas barbacoas mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente no sé lo que más recuerdo es el olor es raro no no es raro amigo no es raro suele pasar eso eh que los olores eh vencer cuidar las cosas que se quedan eh en la en la mente tío es una pasada a ver aquí hemos estado sí correcto aquí hemos estado vale esta es la casa en la que ya hemos estado ahí hay otra por investigar fui un perro tío cuidado eh cuidado con los perros no 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 creo que quieras acercarte a estos no son como los de la zona estos son salvajes mira que bien un banco de trabajo aunque por experiencia hay una casa a lo mejor cerca de una materia es primero esto es un camión de helados me embestía al momento aquí no hay igual a nadie bien es que a lo mejor aquí hay materiales antes de reparar pues casi que prefiero voy a hacer esto de inspeccionar la casa aunque a lo mejor hemos de salir por aquí eh pero bueno eh voy a ver que por aquí es mira esto es lo que yo quería vale nada más por aquí vale tendremos que ir por allí con lo cual voy a subir primero las escaleras estas a ver que hay uy cuidado 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 una carta tú eres el adulto mientras no estoy cuida de tu hermano ahora necesitas tu protección solo estaré fuera unos días para recoger comida y suministros si por alguna razón no he vuelto en una semana coge a tu hermano a la zona de cuarentena de pittsburgh no abráis la puerta a nadie más que a mí ahorrad balas si tenéis que iros avanzar con cautela muy rápido aprovechados de vuestro tamaño nos vemos pronto buena despedida cuidado aquí porque a lo mejor hay algo que me va a lo mejor encontramos alguna cosita interesante vale a probar a ver a lo mejor se escondieron aquí ahí da mal rollo voy a probar a ver si hay algo interesante con cuidado ¿me encuentras algo? ¿me encuentras algo? gracias hombre armas cuerpo a cuerpo las municiones aguantan dos ataques más vale muy bien Eli gran trabajo mira vale pues ahora sí que espero que ya no habrá nada más por aquí así que voy un momento aquí al taller vamos a hacer alguna mejora hora de trabajar haré más bancos que al principio a ver que podemos mejorar me interesaría esta es nueva a ver dispersión incrementa dispersión de perdigones poder gama más rápido esta es importante disminuir el retroceso no expone de más munición que tenés para recargar vale el retroceso también es importante que no haga tanto para la estabilidad del arma bien y que más que más que más puedo disparar el arma más rápido a ver a ver que más tengo por aquí puede que haga más rápido perforación de armaduras bien esta me interesa esta es interesante porque a veces los hay con cascos y tal y claro según como no lo puedo mejorar a ver si con esto se hace más potente vale añade mira al arma pero si la tengo velocidad de recarga es que este es importante porque tarda mucho tío me interesa me interesa esto vale tengo algo me queda algo por poder hacer que hace que no vale pues ya estamos si tiene buena pena pues ha hecho mejoras interesantes vale vale a ver de esos perros mejor pasar son peligrosos vamos a ir por aquí y yo diría que por ahí se podía ir vale mira justo aquí hay otra casa tío dónde están los perros parece sí nada más cositas esto vaya la verdad es que si tienes paciencia y buscas se encuentran muchas cositas a ver a mí la verdad es que la velocidad de fabricar es que no para mí es una prioridad me gusta que me van siguiendo un poco de presión pero hay algo también vale vamos a subir arriba como si acaso voy con el arma porque ya me extraña que hay en ningún lado estoy encontrando enemigos aquí la nota una puerta abierta era todo lo que hacía falta uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta y una horda de esos mursos entró en el campamento los encerramos ahí y escribimos una nota de aviso fuera estos son se dejan la puerta abierta y eso es lo que pasó que avisaron pero claro por el otro lado donde entramos nosotros no lo veíamos ni dos de los chicos están conmigo que yo sepa somos los únicos supervivientes tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo a por los cuerpos es demasiado peligroso perdí a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle lo único que quiero es rendirme y sería más fácil rendirse a este mundo pero no lo haré tengo demasiada fe en la humanidad he visto que aún podemos hacer bien lo haremos tengo que ser fuerte por ella y aquí está que pasará la historia la estamos siguiendo es interés una caja fuerte pero necesito saber necesito encontrar una carta con la contraseña te veo aquí hay otro pues en algún lugar a ver una nota contraseña vale mirala 82136 82136 bien muy bien la hemos encontrado aquí está a ver que tenemos por aquí bien toma ya hay una nota ah pero no no es para pillarla vale vale pues 50 más vale una juana dardos tío empiezo yo joder te toca vale los lanzo si guay se me da genial suerte para nada menuda suerte me pongo medio que quita que te estás chuleando vamos allá joder fatal vale un empate no no te he dado pero se han ido como he pillado un poquito más de de cositas en la caja fuerte vamos a ver si puedo hacer alguna mejora más está bien adelante vamos a aprovecharlo mira tenemos para un poco todo esto esta pistola me gusta mucho velocidad de recarga no tiene prisa arreglándolo está guay está guay está guay está guay a tope tenemos un arma a tope así así sí tenemos a full venga vámonos vale aquí no se puede ir por aquí no se puede habrá que ir aquí había luciérnagas veamos cómo podemos llegar ahí cómo vamos a encontrarlos conozco a un tipo mi hermano en realidad era un luciérnaga lo último que sé es que estaba en Wyoming vayamos allí y busquémoslo busquemos a los luciérnagas busquemos a los luciérnagas será por aquí ¿no? ¿qué hay de los otros? ¿a qué te refieres? si nosotros lo hicimos es muy probable que más gente lo haya conseguido sí, Sam es muy probable es muy probable correcto vale vamos a voltar aquí puta ya lo veo ya lo veo ya veo donde está el fuego joder vale vale que le ve aún lo veo ahí arriba tengo cuidado mira cómo me ha dejado joder aquí están ellos aquí están ellos vale vale ¡Venga, quiero jugar! ¡Pero de puta, tío! ¡Mira el caos! ¡Eh, ¿dónde estáis? ¡Pero cómo me da! Vale, venga, otra curación. Cuidado. Cuidado. ¡Qué cago! ¡No! 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 ¡Qué cago! ¡Buah! ¡Venga! Estoy en la mierda. Tengo curación. ¡Joder! ¡Que no tengo vida! ¡No! 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 es que no nos detecta un poco tonto el Joel mirad, está ahí es que tengo que llegar de alguna manera ¿cómo llego? a por ellos chicos ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Era el porte! ¡Va por ellos chicos! Vale. ¡Vamos! ¡Joder! Es la miseria. Ya veo hasta doble. Está rival, desgraciado. A ver si vienen. Estoy jugando al límite. A ver cuando vengan. Si vinieran sería la hostia. No tengo nada para curarme. Fíjate, siento por ahí. Se puede entrar, eh, también. Mierda. Estoy aquí. Dime que puedo curar. Gracias. Amo. Uf. Cuidado, eh. Uf. 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 Bien. Cuidado ahí. ¿Dónde va? Ehi. Uf. 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 ¡Ah! ¿Dónde te disparaste, cabrón? ¡Uy, cuidado! Aquí, ¿eh? Veo un tío, pero no sé dónde. Tensión, joder. ¡Arriba! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No te saca tanto, tío! ¡Mierda! 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 ¿De dónde? ¡Hostia! ¡Dios monstruo! ¡Vamos, Henry! ¡Dios monstruo! ¡Verdad! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí! ¡Pero tío! ¡Muévete! ¡Habrón, sube! ¡No se levanta, tío! ¡Mobarde de mierda! ¡No sube! ¡Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Cómo sale! ¡Ah, cabrón! ¡Eso era lo que había que hacer! ¡Vale! ¡Bien! ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joel Mira esto Genial, lo logramos No me fío Vámonos Vale ¡Sam! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Sí, sí, estoy bien! ¡En serio! ¡Que sí! ¡Oh Dios! ¡Sigamos! ¡Oh Dios! ¡Ven aquí! Estoy fallando todas ¡Joder! Al menos a por los chasqueados Me ocupan más, ¿sabes? Aquí Aquí sigo ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse ¡Vamos! ¡Joder! ¡En marcha! Ha estado guapa esta zona Muy chula En principio no daba ni una Con el cumpleaños Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país ¡Ah! 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 Moriría feliz si pudiera Dar una vuelta a la manzana Llevando una ¡Ah, amigo! Harley ¿Qué tal fue? Fue bien Fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis Un poco de intimidad No, no, Eli Eli No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir Que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida Que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de Melocotones en Almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse De que no la cago Yo diría que antes Lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados Sin control sobre su cuerpo? Me da miedo Que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana ¿Qué pasa Sam? Hostia Sabía que Sabía que uno de los dos Le pasaba eso Pero creía que era Henry Tío No me acordaba Que era Sam El que le habían mordido O cuando se cae Dicen Estás bien Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Tía Vale Está un poco de miedo Ir allí A ver Sam Ay Dios Ya se ha convertido Tío Sam Pero qué La mierda se transforma Mi puto hermano A la mierda Dios joder ¿Estás bien? Dios mío Sam Oh no Sam Henry Meli Quédate aquí Henry 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 ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Vale, vale Calma Es culpa tuya No es culpa de nadie Henry Es todo culpa tuya Henry Henry No No, tío Joder No me acordaba No me acordaba Tío No me acordaba Que era Sam El que se infectaba Creía que era Henry No me acordaba De esto Y que luego Nosotros buscamos Con Sam Cuidándolo Un poco Pero no No me acordaba Bien Joder Como en un momento Ha cambiado todo Del buen rollo que había Condado de Jackson Entonces estamos cerca De Jackson City ¿No? Estará a pocos kilómetros ¿Listo para ver A tu hermano mayor? Preparado para llegar allí Vale ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento Toma Te lo agradezco Ah mira Me han dado cositas Ahora genial A ver Condado de Jackson Mira, mira Ha cambiado incluso la ropa Se ha hecho otoño Vamos en busca De nuestro hermano Oye Ha sido un momento Es como ¿No? El El cambio Es muy bestia Vale Le he mandado esto Tengo aún Bastante munición No está mal Voy un momento Velocidad de curación Esta no está mal Pero 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 No O sea Joder Nos ha puesto En un momento tenso El juego Hostia Juguetito nuevo Mira que bien Oh Esta creo que me Esta Recuerdo que me gusta Bastante Mira Mira Es que tiene mira Y todo Seguiremos por el río Nos llevará a la casa De Tommy Venga No te hagas Murizado Amigo Aquí no se puede ir ¿Eh? ¿Dónde vamos Eli? Habrá que usar un caminito ¿Por aquí? Si es por aquí Jaxan Mesa ¿A qué te refieres? Tommy Y tú No estáis juntos Así que obviamente Ha pasado algo Tuvimos una pequeña Discrepancia Nada más Ya empezamos ¿De qué se trataba? Tommy veía el mundo De un modo Y yo de otro Distinto ¿Y por eso Se unió a los luciérnagas? Si tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo Ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó dejándolo ¿Cuándo fue la última vez Que os visteis? Creo que las últimas Palabras que me dedicó Fueron No quiero volver a ver Nunca tu puta cara ¿Dios? ¿Pero va a ayudarnos? Supongo que pronto Lo descubriremos Bueno Con o sin su ayuda Llegaremos hasta allí Supongo que hay que ir por ahí Y adelante Voy a mirar Por si acaso Si hubiera algo por aquí Deja cruzar No No, no No cruzar Me gusta mucho El cambio este De estación Yo soy muy fan del otoño Que me va genial Fijaros Que me han dejado Con las armas Como las tenía Después de dejar A Henry A Sam Pues por aquí Pues por aquí Eso de ahí es la central hidroeléctrica ¿Central hidro qué? Eso, pues Usa el movimiento del río Para convertirlo en electricidad ¿Cómo hace eso? Oye Sé lo que es Pero no sé Cómo lo hace Vale ¿Cómo vamos a pasar? Vamos a mirar No se nos ha dado una manera Cerrado Ah Con la daga Bien Vamos Bien Vamos Guau Me he hinchado aquí Vale Vamos a ver Que podemos hacernos Primero Me ha dado otra vez Una daga Por supuesto Botiquín Vale Un momento Con esto Suficiente De arco Lo uso poquito Es verdad Hay que reconocer Que no lo uso mucho Vale Aquí a ver ¿Qué es esto? Ah Vale O sea Subo esto Y luego pasaremos Por aquí arriba ¿No? Vale Venga Si levantamos La otra Podremos pasar Claro Para levantar La otra Tengo que ir Al otro lado A ver Cómo lo hacemos A ver Aquí hay algo Tío A ver Hay un palet A ver Si hay algo Más Por aquí No No parece Vale A ver Si había alguna Cosita más Por ahí Pues ahora Con Ellie Vale Ellie Necesito Que Ya sé Ponerme Sobre el puto Palet Jajaja Joder Me encanta Resume las cosas Rápido Hola Vamos Ellie Que te llevo ¿Dónde he de llevarla? Aquí Hola Venga Gírala ahora Muy bien Cuidado al cruzar esa cosa Claro Claro que sí Aquí hay algo Trabajo en equipo Ah esto es lo que yo quería Te chocaran tío Claro Guay Mirad aquí ese algo Anda Es una tumba muy pequeña He olvidado dejar a ese robot En su tumba ¿Qué debo hacer con él? Ellie ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tendremos que pasar por esto? Las cosas pasan La vida sigue Es que Basta Tienes razón Lo siento Joel nunca quiere hablar del pasado Vayamos a ver a Tommy Venga Pero Ellie sí A ver Hay como dos caminos Porque por aquí también hay algo ¿Puedes subir por aquí? Sí Vale Pues buscaremos comida Vale Pero si me muero de hambre Será tu culpa ¿Deberíamos entrar? Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Hay algo aquí dentro Embalse de la presa hidroeléctrica De condado de Jackson Servicio del parque forestal Es propiedad del gobierno Provió el paso Los amigos No autorizados Aquí hay un mapa Pues lo quedamos ¿No? Bien ¿Qué podemos fabricar? Podríamos hacer una bomba Y también podemos mejorarnos esto Ya Vale Vale Pues habrá que llamar Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí Para ver El siguiente capítulo A ver si ya encontramos Por fin a Tommy De nada Muchas gracias Por vuestra compañía Por vuestra presencia Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós Adiós